La tierra estará muy lejos del sol. No podemos ver el fenómeno, pero sí podemos sentir su impacto. Esto durará hasta el mes de agosto. Sentirás un clima frío, más que el clima frío de siempre. Es importante protejas tus vías respiratorias para evitar bloqueos a nivel físico. Por eso es importante aumentar la inmunidad, consumiendo muchas vitaminas y suplementos que ayuden a fortalecer tu sistema inmunológico para que esté fuerte y revitalizado. El aire lo sentirás más frío. Tu cuerpo no está acostumbrado a esta temperatura. Habrá mucha diferencia. Debes mantener tus condiciones de salud al máximo. No importa si está nublado o hay sol, el aumento del frío se sentirá igual. Es importante que te mantengas en perfecto equilibrio, tanto a nivel corporal como a nivel físico y espiritual.